Conoce la nueva lista de diputados plurinominales de Hidalgo Se dieron a conocer diversos cambios en las diputaciones plurinominales en Hidalgo, esto luego de que la Sala Regional Toluca revocó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, en la que distribuyó las 12 curules de representación proporcional para el Congreso Estatal y solicitó retirar la constancia de asignación. Según la resolución de la Sala Toluca, Morena se quedará con tres legisladores plurinominales que serán encabezados por Francisco Verganza, Adelfa Zúñiga y Lucrecia Lorena Hernández, quedando fuera Luis Ángel Tenorio, Sharon Macotela, Timoteo López y María Teresa Lourdes Mora. El Partido Revolucionario Institucional se mantiene con cinco diputados, pero hay un cambio en el género por la quinta posición. Estos son Julio Valera Piedras, Rocío Jacqueline Sosa, Michelle Calderón, Juan de Dios Pontigo y Kenia Guadalupe Pimentel, quien entró en lugar de Alejandro Enciso Arellano. A Acción Nacional le asignaron dos plurinominales, por lo que Asael Hernández Cerón y Silvia Sánchez serán los virtuales diputados en el Congreso. Por Nueva Alianza Hidalgo se designó a Juan José Luna Mejía y por la Revolución Democrática a Jorge Luis Pérez Viveros. Según el Resolutivo, las modificaciones resultan del cumplimiento de la paridad de género a fin de asignar diputaciones a 15 mujeres y 15 hombres para el Congreso de Hidalgo.